¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que el día de hoy se encuentren súper súper bien, que estén teniendo un día maravilloso. El día de hoy les traigo un video de lo que pedí y contra lo que recibí. Así que, sin más que decir, vamos a comenzar. Lo primerito que pedí fue esta blusa de aquí. Por cierto, todos los links van a estar en la cajita de información, ahí por si les interesa. Pero bueno, ve esta blusa que ven aquí y... ¡ay! Está al revés. Es así, como pueden ver. Así es de enfrente. Tiene aquí como un muñito súper bonito. La verdad es que me gustó bastante. Se lo puedes quitar si tú quieres, como se lo puedes desabrochar. La tela se siente súper suave, se siente una tela como... ¡de gasita, pues! Es delgadita, pero no es demasiado transparente y se ve de buena calidad. Se siente de buena calidad. Me encantaron los colores, son súper bonitos. Son como colores bien vibrantes, muy vivos. La modelo en la página traía las manguitas así arremangadas. Eso se escucha raro. Bueno, traía las mangas como dobladitas y pues abrochonadas. Bueno, dobladitas y abrochadas del botoncito. Esta blusita sí siento que se parece muchísimo a la foto. Siento que es idéntica. Aquí la estoy viendo y es la misma blusa. Para mí es la misma blusa. Es como estarla viendo ahorita en persona, igual que en la página. Esta sí no me puedo quejar porque era lo que esperaba. Así que le voy a dar un puntuaje de 10 de 10. Voy a empezar a dejarles la talla de la ropita cada vez que pida. Después pedí este vestido de aquí que me gusta muchísimo. Me gusta como para ir a una fiesta, en la noche. Es un vestido muy sexy. Es bastante pegadito. No es para nada cortito. No se ve tan cortito. De hecho, me queda casi llegando a la rodilla. Entonces, no se ve tan mal. Se ve bastante decente ya puesto. Lo único que no me gustó es que se transparenta un montón. Se transparenta muchísimo. No me podía poner ni siquiera un calzón. Un calzón. Bueno, ropa interior que fuera beige o que fuera color nude o de mi piel o blanca porque se transparentaba. Y yo, pero ¿qué está pasando? Pero lo padre es de que te puedes poner un fondito abajo y ya, asunto arreglado. Tiene este cierre aquí atrás, como pueden ver, y llega hasta acá como arribita de la pompi. Y también tiene estas líneas aquí que, no sé, las líneas estas como que le dan al vestido el toque. El toque especial. Tal vez con un saquito negro quedaría todavía mejor. Pero no lo quiero arruinar tampoco. Y ahorita que ya se acerca el calorcito, feliz. Este vestido sí siento que es idéntico a como se veía en la página. Obviamente a la modelo se le veía mucho mejor que a mí, pero de todas formas me gustó mucho cómo se me ve puesto. Siento que se ve muy padre. Y a este vestido le voy a dar un 10 de 10. No, un 9 de 10 porque se me transparenta un poquitín. Después pedí esta blusita de aquí que viene como media holgadita. De hecho me la he imaginado un poquito más ajustada. Esto definitivamente me queda gigante. No me puedo quejar porque me gusta muchísimo cómo se ve puesta. Y ustedes saben que yo soy fan mil de la ropa holgadita. Pero sí me la he imaginado un poquito más ajustada. Lo que sí me encantó fue el color y el cruce que tiene aquí enfrente. Siento que se ve súper bonita. Las mangas son así, es como que de manga corta. Bueno, manga tres cuartos. Y sí, la verdad es que sí me gustó mucho, pero si hubiera preferido tal vez una talla más chica no me habría quedado mal. A esa blusa le voy a dar un 9 de 10 por lo mismo que me quedó un poquito floja. Después pedí este vestido de aquí en color mostaza. Bueno, como mostaza verdoso. No sé cómo, no sé por qué se ve así en la cámara. Se ve mostaza verdoso. Y en realidad es como un mostaza... Mostaza. Tiene estos pom-poms aquí, como de colores súper bonitos que cuelgan. Se ve precioso, se ve muy hippie. La onda hippie también es lo mío. Me encanta la onda hippie. No sé por qué, pero esa moda me ha estado gustando muchísimo últimamente. Este va a los hombros. Las mangas son así. Cuando me lo medí, me encantó cómo se ve puesto. Se ve un poquito rueda. Disculpen. Pero una planchadita y siento que está ya perfecto y listo para ponerse. De lo largo está súper bien porque no es demasiado corto, pero está como que en su punto. Le dieron en su punto al vestido. El vestido era exactamente lo que yo esperaba. Se ve igualito como se veía en la página. No me decepcionó en lo absoluto. Se ve súper hermoso puesto y... No les puedo decir más. Me encantó. Así que le voy a tener que dar un 10 de 10. Si se puede, un 11 de 10. No, no se puede. 10 de 10. Dejémoslo en el vestido 10 de 10. Después pedí este otro vestido de aquí. Este es un vestido color negro. Es muy parecido al otro que les acabo de enseñar. Bueno, la verdad es que no es tan parecido. Pero es como del mismo estilo, ¿me entienden? Es así también igual a los hombros. Y tiene unas bolitas aquí. Bueno, unos pom-poms. Miniatura. Siento que se ven súper bonitos. Se ven como que bastante cute ahí. No sé. Siento que es lo que más me llamó la atención de este vestido. Cuando lo vi, dije, tienes que ser mío, chiquitín. Este sí es un poquito más largo que el otro que les acabo de enseñar. Que el color mostaza. Pero de todas formas me sigue encantando muchísimo. Pienso que para utilizarlo, para salir a comer o a cenar. Este está perfecto para eso. De verdad es que es bonito. Pero al mismo tiempo es muy sencillito. Y lo que le da el toque son las bolitas estas que tienen aquí. Oye, hoy como que toda la ropa tiene como que el toque. Pero no sé si se han dado cuenta. A mí siempre me pasa que me gusta lo más sencillo. Pero tiene que tener algo que lo haga especial. Como que lo haga diferente de la demás ropa. No sé por qué me pasa eso, pero... Es igualito a como se ve en la página. A este le voy a dar un 10 de 10. Porque también me encantó. Me gustó más el otro, el que es color mostaza. Pero de todas formas es súper lindo este. Y... Pues sí. Por último pedí esta blusita que ven aquí. Esta blusita está hermosa. Me encanta. Y yo sé que ustedes se van a decir... Eres este perdió la pincha amada. Pero es que se me hizo súper linda. De verdad. Siento que con una chaqueta de mezclilla queda perfecta. Ya no se ve como que tan ropa interior. Ya que cuando me la estaba midiendo era... Se me iba para enfrente. Se me caían los tirantes. Era como que... Uy, Bubi, ¿para dónde te me vas? Yo sí te recomendaría mejor usar abajito un top. Para que te sientas un poquito más segura. Pero de todas formas es súper súper bonita. El color, el estampado, es así. Es flojita, pero es sexy. Sí se ve el color un poco más vibrante ya en persona. Como se ve en la página. En la página se ve como un rosita... Palom, entrelidita, por ahí. Y cuando me llegó fue así como que... Uy, ok, está bien, está perfecto. Es un rosa muy bonito. La verdad es que también me gustó mucho. Pero sí cambió un poquillo el color. No es algo que me moleste. Estoy muy bien con esta blusa. Lo único es que sí se me cae muchísimo de esta parte de aquí. Pero de ahí en fuera está perfecta. Lo voy a dar en nueve días. Y bueno hermosos, eso ha sido todo por el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. También no olvides suscribirte al canal si aún no te has suscrito. Es totalmente gratis. Y también no se te olvide activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que yo subo un video. Y así no te pierdas ninguno de mis videos. Las quiero con todo mi corazón. Gracias por dedicarme unos minutitos de su tiempo. Y pues sí, espero verlas muy pronto por aquí en un próximo video. Bye. Mua.